Bueno, bienvenidos a todos de nuevo Ahora sí que sí, vamos a los finales, los finales de Sekiro Vale, y vamos a empezar a ver que final elegimos Vale, aquí tenemos todavía los 4 del último vídeo De cuando nos enfrentamos a Ishin Y vamos a ver que finales vemos, ¿vale? Ahora nos acercamos aquí y deberíamos tener acceso a los 3 finales Como vemos, como hemos seguido las quests que estuve diciendo Tenemos para hacer 3 finales Le podemos dar las lágrimas del dragón Con eso hacemos el final de Abandono de la Inmortalidad Le damos las lágrimas del dragón y el Siempreflor Podemos hacer el final de Purificación Y le damos las lágrimas del dragón Y las lágrimas heladas Hacemos el final de Retorno o Regreso del Dragón ¿Cuál deberíamos escoger? ¿Cuál elegimos? De las 3 De tal manera, como lo tengo guardado Pues podemos escoger cualquiera de las 3, ¿vale? Voy a subir las 3 Y vosotros elegís Bueno, vamos a empezar por la más común, ¿vale? Vamos a coger esta Esta es la primera y no tiene mucho misterio Vamos allá Estoy junto a vos Las lágrimas del dragón Las lágrimas del dragón Mi fiel Shinobi, por ahora Corta un mirado con la inmortalidad Paul Lois 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 president Creo que será mejor que os quedeis esto. Porque sé que llegará el día en que aparecerá un shinobi buscando por él. Este ha sido el final, el primer final de abandono de la inmortalidad. Ya lo hemos hecho, es el final más común, yo creo que es el que ha visto el 90% de las personas que se ha pasado Sekiro. Ahora voy a cortar y voy a hacer otro final, así que lo dejo aquí, sustituyo el 6 y hacemos el siguiente final, el segundo y después el tercero. Pues nada, espero que os haya gustado, ya hay divertido conmigo y he aprendido sobre todo la manera de derrotar a estos enemigos, ¿vale? Pues nada, un saludo y como siempre, si queréis algún otro vídeo en concreto, me lo decís y lo hacemos, ¿vale? O algunos consejos, lo que queráis. Un saludo.